¿Cuál es el problema de la construcción de la construcción de la construcción? No teníamos pilares, ahora he puesto estos pilares y mira ya nos deja poner aquí el techo, entonces vamos a ver, he estado farmeando un poquito, vamos a ver si podemos acabar nuestra casita, a ver, no sé al final, lo que no se llevan los ladrones, aparece por los rincones, mira, mira que maravilla, cabecita, cabecita. Bueno, pues así ya tenemos, a ver, aquí este le pondremos también, me parece que estamos teniendo con un set y hambre. A ver, si le damos al 4, tenemos este y aquí nos metemos un filetazo de estos, punto de pelota. Vale, ahora supongo que para seguir subiendo tendríamos que tener aquí también los 4 pilares, ¿no? vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y 1, y 2, y 3, y 4. Y ahora, vamos a ver, si aquí pudiéramos poner una escalerita, podríamos seguir subiendo hasta arribita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí ahora lo mejor, lo que necesita también son pilares para seguir subiendo, ¿no? Podríamos... 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 De todas maneras pondremos una escalera, porque para trabajar la necesitaremos. Entonces... Entonces, vamos a ir a comer, una escalera... Bueno... Y, ahora vamos a poner techo... Y ahora vamos a poner techo... De un pulete a la vez... y y nos va a quedar esto y 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 aquí sí que le irá bien y y aquí sí que le irá bien y ahí donde estaba aquí el chiquitín Este... Este... Bueno, vamos a ver si podemos poner el otro A ver, este si ahora no lo deja poner Bien Aquí pondremos una puertecita Que a lo mejor por eso no nos deja Y ahora aquí... No Vamos a ver Ahora Bueno, pues teóricamente Esto está Tapao Aquí de momento no voy a poner nada más Ahora probaremos desde abajo a ver si podemos meter el parches de que nos falta Porque... Banda carallo Bueno, a ver aquí Aquí... Aquí tenemos esto Para bajar A ver, aquí tenemos Me parece que tenemos unas barandillitas Mira esto Mira esto A ver... A ver... Vamos a ponerle un medio A ver si le ponemos un medio Mierda, pero es de estos feos Y no hay medios Y no hay medios Que no tengan Pues se ve que no A ver... A ver... A ver... Pues no Pues es una pena Porque... Porque me voy a quedar chulo Me voy a quedar chulo Me voy a quedar chulo A ver... A ver... Bueno... Bueno... Pues... Pues no ¿Qué le vamos a hacer? Ya que estamos Vamos a tapear esto Pues este no sé si tapearlo Porque por aquí no sé si pasaré Tenemos que haber hecho... Al revés A ver... La escalera esta la tenemos que haber hecho Vaya... Pues... Vamos a hacerla No sé si... No sé si... No sé si... Así sí, le vamos a poner su barandilla, y va a quedar más chulo y todas las cosas. Ahí no le pondremos por si hemos de meter alguna cosita, pues se le podrá meter. Bueno, a ver, ahora, otro tema sería, bueno, aquí tenemos que ponerle, aquí tenemos que ponerle, bueno, antes de nada, vamos, a ver, a ver, esto lo tenemos. Todo, podemos apagar, a ver, lo viste que es como están, esto se puede apagar, y aquí tenía, vale, vamos a llevar los farolillos para dejar más o menos iluminado el tema. Que aquí va a ser fácil, pero le vamos a poner una bombilla, una bombilla, una farolillo. De techo, aquí. Y una farolilla de techo. Aquí. ¡Pum! Ahora, con esto, aquí ya no queda iluminado. Ahora, aquí vamos a hacer unas pareditas interiores. A ver, aquí. Vamos a ponerle paredes. Vamos a ponerle paredes. Así. 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 nos queda. Súper bonito. A ver, a este le vamos a poner un farolillo de paredes aquí. Aquí. Muy bien. Aquí. Aquí. Bueno, que aquí no sé cómo voy a distribuir las habitaciones al final, pero vaya. Puñetero agujero. Aquí es cojonudo, eh. Es cojonudo. Y está aquí, que no pinta nada al final. Fuera. Venga. Bueno, entonces, ahora ya sí que tenemos techito por todo. ¿Eh? Ahora sí que tenemos techito por todo. Entonces, aquí le voy a hacer un porchecito también. Bien. Aquí no lo sé porque... Aquí no sé si voy a construir ya pegado aquí. Voy a seguir construyendo. Y por el porche que vayan caminando la gente. O... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Entonces... Ahora aquí... Bueno, aquí no hace falta porque aquí ya tenemos este, que es más que suficiente. Hay que ponerle barandilla a todo. Pero aquí podríamos poner... Pero hay que ponerle barandilla a todo bueno. Vamos crear la barandilla. Sale mi��adilla. Eve de que ponle a darle barandilla a todo bueno. Esано que ponerlaом plazo. Vamos a ver aquí, vale, ahora aquí, claro, por aquí, si venimos, si se lo ponemos cuadrado, vamos a poner este, ahora aquí, vamos a ver si nos deja meter la cuñita, aquí sí, pues lo haremos así, vamos por saco, y aquí le ponemos la otra, vale, pues sí, vamos a ver lo de arriba, como, bueno, vamos a poner aquí, vamos a empezar a poner barandillas, que esto aparezca, bueno, así cambia la película, eh, está quedando... bueno, aquí le vamos a poner, es que en los lados no sé, anda... quiero ladrar por ahí... vamos a ver... este pistolo es total... no, cinco pellejillos... a ver, listo, cogemos... y le ponemos... la cantin flora... pues bueno... arriba no sé si le voy a poner un poquito de barandilla también... igual hace bonito... aunque no se habrá quedado espacioso de... a ver... del carajo... mira, puñetero agujero ahí, es cojonudo también... es cojonudo... y esto, pues mira... allí a lo mejor es donde se puede poner en la curva esa... a lo mejor es donde nos deja poner las barandillas esas... inclinadas... bueno... ya tenemos la casita... esto, la barandilla esta no sé si la llevaré hasta el final... porque igual... porque igual... empiezo aquí pegado... a construir... a construir... uh, uh... vamos a ver... que aquí tenemos unos colegillas... a ver... cómo vamos de balitas... nueve balas... y de las otras... once... vamos a meter aquí unas cuantas más... y vamos a ver... a los amigos... cuatro eiros... luego son cuatro... vamos a ver... ese de ahí que viene solo... vamos a ver... ahora sí... vamos... vamos para casa... vamos a cerrar aquí... y vamos a ver... a los coleguillas... me cago en el nariz bueno dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a verlo. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ahora nos falta uno. Falta uno. Aquí solo hemos matado a las colegas aquellas. Pero aquí... Me han matado al 3. Pues no lo veo. Pues no lo veo. No sé si es que estaba más lejos, pero ahora no me acuerdo. Creo que estaban juntos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto sí que... Esto sí que cabrea. Esto sí que cabrea. Vamos a ver. Pero vaya, yo no lo veo. Bueno, es igual. La cuestión es que le hemos metido cañito a los colegas. Vamos a ver. Para que aquí... Para que aquí... No sé yo también si voy a hacer esto... Todo con porche. Pero ya sería... Otro día. Ahora vamos a poner al caballito. Ahora vamos a poner al caballito. Que me parece que me dará para ponerle espuelas de oro. Y vamos a hacer... El... El banco para hacer sillas de caballo y tal. ¿Ya? Entonces... ¿Dónde se hacía el banco de...? Me parece que era en el inventario. Bueno... Mira, mira, mira. Dos asco de puentitas. Dieciséis de oro. Dieciséis. ¿A qué no nos basta? A ver. Lo primero de todo. Ah, no. Bueno, aquí... Bueno, aquí podemos poner... Cositas en el inventario. Allí podemos poner... Ah, sal más carne. A ver aquí... Veintisiete. Ah... Es que me parece... A ver. Me parece... No, este no. A ver. En el yunque... En el yunque... Esto nos costaba... Diez menas de hierro... Y diez lingotes... Pues... De coña. Nos da... Para hacer las cuatro. Vale. Vamos a coger hierro... Uno... Y vamos a hacer... Uno... Dos... Tres... Y cuatro. Ja, ja. A ver... Que estas... Nos dan... Eh... Más veinte de estamina. Las de plata... Nos dan... Más diez de estamina. Y... Y... Y las de hierro cinco. Entonces... De coña. Vamos a dejar... El oro que nos ha sobrado... Por aquí... Vamos a dejar... Las armas... En la caja fuerte... Lo que no llevaban... Ni un duro los colegas, eh. Pero vaya... No nos quejaremos... Que nos han dejado... Armitas... Y nos han dejado... Un par de varitas... Guays... Eh... Vale... Vamos a poner... La pata de cordero esa... En el armadero... Bueno... De cordero no... De gama... Y ahora vamos a ver... Lo de... El banco... De... 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 Municiones... Sillas de montar... Venga... Este... Bien... Y nos haremos una sillita de montar... Que nos irá de coña... Para llevar más trastos... Luego... Lo que tendré que hacer también... A ver... Hay herramientas... Esto... Esto... 50 de papel... Vale... Ah... Vale... Vamos a ver... Y... ¿Cómo se hace el papel? Nos piden... Dos... Pues... Necesitamos... Cien de madera... Cien de madera... Cien de madera... No... No... Vale... Pues... Haremos 50 de papel... Porque eso... Va... Es para... Poder hacer las construcciones de... Bueno... Para hacer las construcciones... Para hacer los letreros... De las... De las... Diferentes tiendas... Y tal... Luego te dan... Para hacer... Para hacer... Para comprar ya... El mobiliario... Bueno... Nos haremos... Una tienda de... Bueno... Haremos de mirar los establos también... Para... Para... Bueno... Ahora... Iremos mirando... Ahora lo primero de todo... Vamos a hacer... Es... Arreglar al caballo... Que lo vamos a dejar... Más chulo que un 8... Esto lo ponemos aquí... O... Vamos a ponerlo por aquí... Que es más la zona de madera... Eh... Lo pondremos... Aquí... Y abrimos... Y nos encontramos esto... Eh... O sea... Para hacer... Esta... Que puede llevar... Eh... Lleva 10 casillas... Para meter trastos... Esta lleva 15... Esta lleva 20... Esta 25... Esta 30... Y esta 50... Lo que está... Es horrorosa... Es muy fea... Yo creo que de momento... Por lo que farmeamos y tal... Le voy a meter esta... Necesitamos... Cuero... Hilo de lana... Vena de hierro... Piel sin cultir... Tela... Tela... En... Madera... Y lo de lana... Vamos a tener que hacer... Hilo de lana... Tela... Tela... Ah... Cuero... Sin cultir... Teníamos allí... Y... Y... ¿Qué más? Hilo de lana... Lo tenemos que hacer... Y madera... Lo hemos de coger... El otro lado... Hilo de lana... Vamos a hacer... Vamos a hacer 10 Y esta que nos pide Ah, lana 10 Aparte Pero, en serio Es muy fea esta Esta es para cuando Yo que se, si tenemos alguna vez Una mina o algo Para hacer trasiegos bestiales Pero con esta que tiene 30 Va que se mata Vamos a ver Si ya tenemos Este aún está haciendo Ah Este está haciendo esto Que haremos Bien Esto lo ponemos aquí Y Ya podemos fabricar esto Ahora veréis Como Ya tenemos las 4 colirillas estas aquí Ya tenemos la sillita de montar aquí Venga Vamos a ver al caballito Lo vamos a dejar Es que le vamos a poner a esta nombre Abre el inventario Esto Se las quitamos Y las guardaremos Para otro caballo Entonces Aquí le ponemos Estas Bueno Mira ahí Si le caben Trastos De momento No necesitamos El de 50 Aquí le podremos Meter Cacharro Por un tubo Esto fuera Vale Entonces Ya tenemos al caballito Super Ahora solo Oh Tiene Hambre y sed Bueno Vamos a ver Le damos Debeber Le damos De comer Y le vamos a poner Yo conocía un Trabajaba en una sala de fiestas y tal Y había un 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 caballo Que hizo Muchos años Espectáculo Y además Se fotografiaba Con los extranjeros Era 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 Un portento Al colega Y se llamaba Airoso Jeje Oma Anda Que no tengo esto Al revés Airoso Sí señor Ya tenemos A nuestro Airoso El nombre Es un poquito Pero es que A los caballos Les ponen Estos nombres Así raros Airoso Hombre la verdad Es que Es airoso De cojones Porque Guapo 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 El Mustang este Ahora Ya tenemos aquí Nuestro pedazo De caballo Sí señor Jejeje Con su monturita Y sus espuelas De oro Madre mía Esto va a ser la caña Bueno Ahora Más cositas A ver Herramientas Vamos a ver El tema De las herramientas Aquí tenemos El martillo este Ya lo hemos hecho Esto Este nos lo haremos Este nos lo haremos Porque nos servirá Para Derrumbar cosas Y sacar parte De lo que hemos Venga Este lo vamos a hacer La pala No he tenido cojones De saber paquera Pero vaya Nos lo vamos a hacer Todas las herramientas El tridente Me parece Que es para hacer No sé Ah Ahora Ahora lo vemos Esta es Para hacer Lo que es Paredes de ladrillo La cárcel Y todo esto Luego Esta Esta sería Para hacer depósitos Grandes de agua Y luego Había Había otro Ah bueno Pero puede Este hemos de hacer Me parece Que nos faltaba Un pico Vale Entonces Vamos haciendo Aquí las herramientas Para ver También me parece Que hay un serrucho Por ahí Esta pala Para acabar en la tierra Me parece Que la otra También es para acabar En la tierra No sé Ahora Ahora lo veremos Ah Ves Aquí Este serrucho Ah Esto es para Hacer fuerte Vale 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 A ver Vamos a A pillar Todas las herramientas A ver Esto lo ponemos Por aquí Esto lo ponemos Por aquí Luego ya lo colocaremos Bien Todo Y cogemos Herramientas Y vamos a ver Para que es Cada herramienta Vamos afuera Hemos cogido El Así Este Bueno Lo primero de todo Vamos a ver Este Que este Lo que nos hace Es Ves Para hacer Por ejemplo La tienda de armas Y Y Y Y munición Pues Ves Esto Ya sería Que esto No casa Bien Con la Porcha Las nuestras Porque se queda A mitad A ver Lo ves Se nos queda A mitad De De Porche Y luego Las paredes Pero vaya No hay problema Ahora no la vamos a hacer Esta Sería esta Luego tiene Para hacer Vitrinas Para meter dentro De la tienda Tres tipos Tres tipos diferentes De vitrina Y luego También tenemos Que hacer Que ya no me acordaba Tenemos que hacer El buzón Que con el buzón Podremos Contratar gente Y mandar Cosas Cosas ¿Dónde he ido? Vamos a poner Vamos a poner El buzón Cito Lo vamos a poner Es un poco Un coñazo Lo ponemos aquí Que no molestará Ok Pues El buzón Venga ¿Por qué no me ha dejado actuar? Es que nos pega En la barandilla Qué putada A ver ¿Por qué no me ha dejado? Jolín Aquí Bueno Entonces Tenemos Mensajes Para mandar mensajes Supongo que a jugadores Y cosas de estas Y luego aquí tenemos Para contratar Todas también Incluso Para Una mina Y otra mina Una de oro Y la otra Shaft No sé Qué es Shaft Pero vaya Pues aquí tenemos El sheriff Aquí tenemos Un tarcí del mixta Cancelar Cancelar Aquí tenemos Bueno Aquí tenemos el de los caballos Que este te vende caballos Te vende monturas Te vende de todo De lo de los caballos Las espuelas Las espuelas Y muy bien de precio El banquero Pues te deja tener El dinero dentro Y un par de cosas Y si tienes otro banquero En otro pueblecito Pues os lo podéis El dinero lo tenéis en común O sea Está bien Bueno A ver si lo podemos Quitar de aquí Y lo ponemos Más separado De De todo Lo pondremos Aquí Y así A ver Vale Así que podemos Interactuar bien Ponemos la otra Grandilla Donde estaba Y Voila Vale Y entonces Seguimos Bueno Tenemos para El de ropa Está muy bien Porque Puedes comprar la ropa Además Le puedes cambiar El color Le puedes Está muy bien La tienda de ropa Tenemos El cartel Ahora nos faltan Cosas Vale Es igual Tenemos para poner El letrero Encima de la fachada Tenemos mostrador Tenemos reloj Tenemos relojes Tenemos de todo Aquí Mira Está muy bien Y así pues Los de los caballos Solo tienes El letrero Bien Bueno Esto es para hacer Vamos a mirar Más herramientas Vamos a poner El serruchito Aquí Ahora El serruchito El serrucho Nos sirve Pues eso Para hacer Vallas Mira Mira Para hacer Supongo que es una puerta De fuerte Para hacer Paredes Para Está bien Cuando tengamos que acercarlo A todo esto O cuando tengamos animales Y esto Pues tendremos que hacer Cositas de estas Vamos a ver Más herramientas Este de aquí Este de aquí Es Este de aquí Es pues Para poner Pantapájaros Para hacer terrenos De cultivo Para hacer Semilleros Mira Corral de gallinas Para meter Cerdos Vacas Ovejas Está guay Está guay Está Muy bien Esto tendremos que ir Haciendo cositas De estas En próximos vídeos Ahora Más que nada Lo que nos interesa Es saber Qué es lo que podemos hacer Con todas estas cosas A ver Ahora Este de aquí Nos serviría Pues Oh my Para hacer Para hacer Una brevadera Con bomba de metal Que nivelazo Y luego Para hacer Depósito de agua grande Y depósito de agua Esto Ha de ser Ha de ser espectacular La próxima La próxima Igual Empezamos Poniendo aquí Agua A tope O Pero lo tenemos También aún No sé si hacer Primero La tienda De ropa O la cárcel O Esto Si hay alguien Interesado En alguno De estos temas Y me lo quiere Dejar En los comentarios Pues El próximo día Pues Lo Lo fabricamos Y ponemos En marcha El pueblo Vale Con esto El agua Vamos a ver Con este Con este Este está De puta madre Porque para hacer La cárcel Queda Queda brutal Es La cárcel Tenemos para hacer Muros de piedra Suelo de piedra Techo Luego tenemos Aquí Bueno Los suelos Son suelos Así Sin más Las paredes Pues tenemos Diferentes Paredes Acabados De la fachada Para hacer Medios muros La forma Que queramos No sé Si todas Funcionan bien Es que Me llevo fatal Con la construcción De este juego Me putea Hombre También es que No los emplear Porque mira No podíamos Poner techo Y es que No habíamos puesto No habíamos puesto Columnas Entonces Claro No se iba a aguantar Es Es lógico Que tenga que llevar Columnas Y la culpa La asumo Por ignorancia Total No le pudimos Poner el suelo Y el techo Bueno Esto Así Luego aquí Tenemos El apartado De hacer Las celdas Con paredes Entre celdas El techo Para las celdas La puerta Esta 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 Guay Esta Guay Vale Vale Otro Que ya sabemos Cómo va Ahora La pala Esta Vamos a ver Para qué sirve La pala La pala Si le das Al botón Derecho No te abre Ningún menú Yo ¿Qué quieres que te diga? No sé No sé para qué sirve Es que no tengo ni idea De para qué sirve Que supongo que la pala Es igual Que la de madera Bueno Si Repito Si alguien sabe Para qué sirve Y cómo funciona Pues Estaría encantado De que me lo dijera Porque Es un enigma Esto de De la pala Y que nos queda más Al tridente este El tridente Vamos a ver Para qué sirve Coño Ostras Qué guay Para hacer Para hacer Para hacer Para hacer el granero Vale 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 Que guay Que guay Que guay Ostras Qué guapo Pues muy bien Ostras Vamos a hacer Un granero Pues muy bien Ostras Esto de entrada Granero Derecha Y granero Izquierda Esto no sé Qué quiere decir Esto no sé Qué quiere decir Pero Ya veis Esto sí que va a ser Chulo Suelo Anda Mira 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 Y esta Qué diferencia Ahí bueno, ya lo ya lo veremos ya lo veremos pero esto pinta, vamos a hacer un gradero aquí de escándalo guay, guay, guay bueno, me parece que que están todas las herramientas o sea, con esto es lo que hemos de en principio tenemos para construir no tenemos nada más, ¿no? a ver, vamos a ver el tema de las palas a ver si son iguales las palas aquí a ver, aquí pone para acabar en la tierra una pequeña herramienta para acabar en la tierra a ver, ¿y allí? ¿qué pone? y aquí pone una pequeña herramienta para acabar en la tierra ni idea ni idea ni idea el principio es para lo mismo pero en realidad no sé para qué es a ver las herramientas donde las dejábamos por aquí vamos a dejar las herramientas que no empleemos mucho pero lo del granero me ha encantado vamos a hacer un pedazo de granero bueno, pero también el granero nos interesa cuando tengamos animales porque si no tenemos animales quieres que te diga el pico este se lo va a poner al colega y bueno no lo sé ahora en el próximo vídeo pegaré una farmeadita guapa y miraremos a ver qué nos ponemos a hacer de bancos de a ver para fabricar aún teníamos aún teníamos para fabricar cosa que parece aparte del martillito este estas herramientas esto es para esquilar pero para esquilar necesitamos tener un corral con ovejas aquí necesitamos hacer unas unas cuantas colmenas para para tener abejas y que nos hagan cera y miel a ver aquí qué más tenemos trampas y esto qué es piqueta esto es para picar hielo mira tú mira tú esto es para tirar un cuchillo bueno esto me parece que la hoz la hoz y la guadaña me parece que que sirven para muy poca cosa de momento esto esto que es la campanita de alarma esto una caja fuerte esto son unas comedoras más grandes que las que hemos puesto pero de momento para poner cuando hagamos el establo ya lo pondremos las grandes esta cocina la carne esto es para cocinar la carne pero para cocinar la carne ya tenemos para bueno pero para cocinar igual necesita a ver vamos nos quedaba aquí tenemos que meter más cositas tenemos que meter el azadón esto se lo pondremos al caballo que es para llevar de reserva esto lo guardaremos también por aquí eh 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 mena de hierro vamos a ver si la cocina vamos a ver si la cocina podemos fabricar cosas eh con con fruta carne con fruta a ver si podemos hacer platos porque en 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 el ahumadero lo único que podemos es ahumar que por cierto ya lo podemos apagar y coger esto vale vamos a ver donde ponemos la cocina la cocina ya la pondremos en la casa no a ver hemos de hacer aquí una habitación lo hemos de adornar poco a poco lo adornaremos bien la cocina donde la vamos a poner la cocina la cocina la cocina si pusiéramos aquí una pared aquí ponemos una pared aquí una puerta podríamos tener la cocina aquí aquí podríamos salir y tener un comedor aquí podríamos hacer la habitación eh pues pues si a ver vamos a ver vamos a ver esto lo ponemos así esto lo ponemos así y luego cuando tengamos esto lo ponemos aquí para poder salir afuera y si tuviéramos para hacer un a ver ¿qué os parece si hacemos aquí como una barrita no pega mucho por esto de de fachada pero puede quedar como una barrita ¿no? se la metemos pim pam pum a tomar por saco ya tenemos aquí una barrita guay y ahora por la cocina la pondremos aquí podemos incluso como tenemos aquí farolillo de techo una cocina ha de tener luz vale y ahora aquí le vamos a poner anda pedazo cocina bueno también la podríamos poner la podríamos poner aquí en medio la podemos poner aquí en medio vamos a ver que anda mira maíz calabacín sal mantequilla botu de madre mía a ver aquí tenemos manzana roja azúcar blanco harina julín pues patatas raudirme bueno bueno pues esto ahora será cuestión de hacer huertecicos y para cocinar bueno vale ya tenemos cocina la verdad es que se pueden hacer muchos platos aquí dejaremos el sitio para poner la nevera en su momento que la nevera va con hielo lo que tiene una cosa que el hielo te lo puede vender el hielo te lo puede vender el de la tienda de recursos generales o aquí haremos el comedor hemos dicho y aquí haremos la habitación pues vamos a coger la camita y la ponemos aquí perdón vale la reaparición aquí bueno pues a ver a ver maquinarios aquí ya no había nada más ni cocina ni ni leches lo del abrevadero ves la nevera frigo de metal y aquí nevera vale bien pues ahora no lo haremos porque total no podemos comprar hielo cuando pongamos la tienda de recursos generales haremos también la nevera le meteremos hielo y almacenaremos ahí carne y tendremos para meter todo lo que es el asunto de comida lo meteremos allí y irá de muerte de puta madre me me gusta la idea sí señor bueno vamos a ver qué más qué más tenemos por aquí de fabricar cositas raras a ver aquí aquí tenemos esto que es para meter whisky pero como ahora no hacemos whisky no vamos a meter nada bien esto esto es para moler supongo que granos de café y cosas de estas a lo mejor sirve para hacer harina cuidado que nos estamos muriendo de hambre vale bueno vaya hechazo que nos ha pegado qué viaje vale joder qué susto a ver vamos a ver bueno aquí tenemos para hacer muebles para hacer hemos dicho lo del whisky la campana tal esto también está bien para hacer abono cuando todas estas cositas que se nos pierden lo metemos ahí y se nos hace fertilizante de coña que cuando tengamos tierra para sembrar también lo haremos o lo iremos haciendo ya y que vaya acumulando a ver que nos da tablón 20 vena de hierro 5 pues ahora verás lo pondremos ahí para meter los desperdicios y nos va de coña a ver luego esto pues no lo sé a lo mejor esto es para hacer mantequilla claro pues esto de momento tampoco lo vamos a necesitar esto ya son muebles una letrina tendremos que poner una letrina para donde nos pegue la pere de tom el reloj de pared también hemos de poner un reloj de pared bueno iremos poniendo cositas ahora aquí tenemos para poner el nombre del pueblo entrada de pueblo entrada de pueblo entrada de pueblo diferentes tipos de entrada de pueblo esto es una prensa para hacer vino esto es para morir esto también es para morir no sé y esto steelbar esto no sé lo que es a ver steelbar 1,2,3,4,5 encendemos vamos a ver no lo quieras tarde esto ah no no tarda mucho entonces nos haremos eso a ver si coño es esto supongo que debe ser para hacer también cosas de mejunque o confitura o o conservas o no sé ahora lo veremos bueno que supongo que el steelbar es esto apagamos lo cogemos todo y vamos a verlo a ver para qué sirve y de esta manera bueno mientras se hace vamos a poner a ver todo esto verás esto va a ser de puta madre para aprovechar todo lo que se nos está pudriendo vamos a ver dónde lo ponemos a eso porque a eso van las moscas lo pondremos por aquí que no que no nos moleste mucho y le metemos toda la porquería esta y ahora nos irá haciendo aplicar objetos y ahora nos irá haciendo supongo hago no vamos a ver vamos a ver donde lo vamos a poner vamos a ver de qué estamos anda esto es para lavar la ropa anda que los cojones pues lo ponemos por aquí que aquí vendrá lo de la hilandera y todo eso a ver que se pone así h de fabricación anda entonces estamos de tener igual se nos desbloquea con el tiempo para fabricar cosas no sé no tengo ni idea pulse para interactuar esto son las recetas pero no tenemos ninguna bueno supongo que en próximos parches o algo le meterán bueno hemos fabricado algo que no bueno ahora nos faltaría para hacer para coser la máquina la de coser y ahora también la destilería la de hacer sombreros y botas para hacer para hacer armas y botas y la destilería y me parece que con eso ya estaría todo aquí tenemos el letrero de se busca esto cuando hagamos la cárcel y esto ya lo meteremos ahora aquí también tenemos trampas más cuchillos para lanzar aquí unas boleadoras que supongo que esto para coger los ciervos y eso no sale bien ah y esto una red para para peces pues mira igual ah mira esto también lo hemos de fabricar pero ya lo fabricaremos más adelante no fibra vegetal y piedra a ver fibra vegetal y piedra entonces vamos a hacer tres vale pues vamos a hacer tres y ahora aquí tenemos la máquina de coser que la pondremos por aquí luego tenemos la máquina de coser bien podemos fabricarnos cositas chulis ahora sí que nos pondremos ahora pondremos a no guapa 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 empezaremos a hacer ropita ya para ponerla guapa 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 vale y ahora aquí tenemos la de fabricar botas y sombreros que vale sí señor nos vamos a hacer unas botacas que te caras estas son 30 cuervos no son bromas vale pero luego los sombreros y los de algodón esto es bueno ya nos liaremos la próxima a vestir a nuestra no a ver aquí necesitaremos más luz aquí podemos poner bueno que también podemos poner de ya se lo estoy poniendo de esto de bueno no sirve más a menos bien y aquí vamos a poner otro aquí vamos a poner otro hola bien ya vemos un poquito mejor bueno pues yo creo que ya más o menos tenemos vestida la casita aquí aún nos queda terreno para poner más cosas y cerramos aquí aquí tenemos la cocina aquí pondremos la nevera aquí haremos el comedor pondremos cositas mesa y todo el rollo aquí tenemos un pedazo de porche que te cagas a ver viene algún cuatrerillo por ahí hay uno allá abajo a ver ah no es un búfalo este rifle es brutal este rifle normalmente no sé por qué siempre vienen por esta parte o aquí ya veremos si ponemos barandilla o seguimos con las edificaciones para allá yo quiero hacerlo un poquito como en la película del oeste que que van por un porche y van entrando en las casas y tienen el porche común lo llevaremos hasta donde haga falta el granero no sé es que no sé no sé cómo lo vamos a hacer el granero porque el establo no sé no lo he pensado no sé si he de poner aquí si voy a poner primero la cárcel luego de la cárcel meter la tienda no lo sé no lo sé pero podemos hacer y luego podemos hacer aquí con una plaza aquí meteremos un pozo tenemos que meter el pozo y tenemos que meter el tenemos que meter el pozo y tenemos que meter el depósito ese super guays lo meteremos por no sé si ponerlo en un lado pues a lo mejor sería lo suyo no tenerlo muy muy no sé tendré que mirarme alguna película de pistoleros o algo para ver cómo lo tenían montado que yo no ahora no me acuerdo ahí abajo se ve la casa de Malí a ver las abejas dónde las ponemos esto sí que bueno las abejas las ponemos por aquí un poco ahí va el colega que viene este escopetón es brutal mete unas hostias impresionantes aquí no importa la ubicación esta es total no tienes que ir a buscar casi nada vienen los cuatreros solos vienen los osos solos vienen los ciervos solos no tienes que llamar a nadie esto es cojonudo bueno aún nos iremos sin poner las colmenillas y ahora y dos y tres botín ahora aún no tenemos nada hecho pero nos irán haciendo bien y será vale pues ahora que nos faltaba el alambique no pero el alambique lo teníamos hecho así bueno 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 categoría máxima aquí nos haremos unos whiskeys aquí no lo pondremos no sé si ponerlo aquí ahí ahí está la alambique sí señor y nos deja fabricar nos deja fabricar barril para a ver el whisky cómo se fabrica con trigo perdón con trigo hemos de hacer whisky esto se hace con miel debe ser una especie de hidromiel dice que tiene algunos efectos secundarios supongo que quita la carraspera y la y la tos ron caña de azúcar esto tenemos que montar ya y hacer un prao para para sembrar whisky venda de tela anda esto cura anda esto es una petaquilla para poder hacer los viajes largos vale pues bueno pues ahora sí que sí ahora sí que nada más ahora ya lo tenemos esto medio encaminado y ahora lo que haremos será pues empezar a construir el pueblo ya en los próximos vídeos miraremos para donde tiramos para acá o para allá la verdad es que la casita ha quedado está en un sitio divino el prado este es una pasada tenemos recursos de todo tipo nos vienen bandoleros nos vienen gamos tenemos agua tenemos agua tenemos de todo entonces aquí podemos hacer un pueblo próspero no miraremos prim a la hora de de coger terreno ya que aquí es barato y nadie nos va a decir nada y nada venga ahora ya me despido de vosotros y hasta la próxima venga venga